Ismael Elmayo Zambada, uno de los principales líderes del cártel de Sinaloa, se declaró no culpable de 17 cargos que incluyen narcotráfico, lavado de dinero y portación de armas en una audiencia en la Corte Federal del Distrito Oeste de Brooklyn, Nueva York. Durante la sesión presidida por el juez de Game Show, Zambada respondió afirmativamente a las preguntas del juez, aunque decidió no aceptar un juicio rápido. Elmayo, quien mostró dificultades para caminar y fue asistido por alguaciles, enfrenta cargos que podrían condenarlo a una larga prisión en Estados Unidos. Los fiscales del Departamento de Justicia señalaron la peligrosidad del narcotraficante y el riesgo de fuga, por lo que solicitaron que permaneciera bajo detención. El juez aceptó la petición y Zambada continuará bajo custodia mientras avanza el proceso legal.